Realmente nosotros cuando hemos trabajado con funciones de varias variables, en el principio o en el comienzo trabajamos con funciones de varias variables que llamamos escalares. Y esencialmente tenemos dos tipos, las que son escalares y las que son vectoriales. Si nos guiamos por el libro, el libro en esta parte no habla de funciones de varias variables, habla de campos. Porque en el ámbito físico o ingeniería a esas funciones solemos llamarlas campo en lugar de una función porque representa campo de velocidades, de fuerzas, etc. Aunque realmente son simplemente funciones y ya está. Pero esencialmente tenemos dos tipos de funciones. Es decir, esencialmente tenemos dos tipos de funciones de varias variables. La primera idea es la que serían las escalares. Son aquellas funciones que normalmente, por distinguirla un poco, vamos a escribirlas en minúsculas y son funciones que van de R, N en R. Es decir, tenemos aquí n variables a cada punto, x1, x2 hasta xn, le asignamos un único punto real que es la imagen f de x1, x2 hasta xn. Como hacemos al principio y ejemplos de estas funciones, pues puede ser tener f de x, y igual a x más y. Podemos tener f de x, y igual a la raíz de x cuadrado menos 2y. Podemos tener funciones de tres variables, x y z. Y tener aquí, yo que sé, un logaritmo de un coseno de x por y menos 5 elevado a z. Lo importante es que el resultado es siempre un número real. Y el otro tipo de funciones, que serían las funciones vectoriales, vamos a denotar la mirante f mayúscula, que a priori van de R, N a R, M. Y tenemos de nuevo nuestro punto, x1 hasta xn, solo que ahora esto lo mandamos no a un único valor, sino a m valores, vamos a ponerlo también en mayúscula, a m valores, f sub 1 de x sub 1 hasta x sub n, hasta la f mayúscula sub m de x sub 1 hasta x sub n. Es decir, aquí, cada una de estas componentes es de nuevo una función escalar. Y como ejemplo, pues podemos tener la f mayúscula de x, y que vaya a x, x menos y. Podemos tener f mayúscula de x, y que sea x, y, x por y. Es decir, aquí estaríamos dando un ejemplo de algo que va de R2 a R2, aquí vamos de R2 a R3, y podemos tener también f de x, y, z, que vaya a R2. Es decir, x menos y, y más z. Es decir, la n y la m no tienen por qué coincidir siempre. Estas funciones se llaman campos en física, normalmente campos escalares, campos vectoriales. Hay un caso especial que es cuando Rn coincide con Rm, cuando las dimensiones son iguales. Es un caso especial porque entonces hay ciertos conceptos que podemos definir para esas funciones. Conceptos estándar que podemos definir para cada una de estos dos tipos de funciones, tanto para las escalares como las vectoriales, son continuidad, derivabilidad, diferenciabilidad. Todos esos conceptos son los que se estudian en funciones de una variable 1. Algunas no se estudian tan en detalle como la diferenciabilidad ni la derivabilidad. Pero bueno, los tenemos ahí. Lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en las funciones vectoriales y estudiar algunos casos que a lo mejor no entran tanto. ¿Por qué? Es cierto que para hablar de funciones, aquí en esta parte, de varias variables, esta parte de varias variables viene por este Rn, ¿verdad? En ambos casos. Es decir, aquí lo que estamos pidiendo es que obviamente esa n que tenemos en el exponente no sea estrictamente mayor que 1. Para que mínimo tengamos dos o más variables. Eso tiene sentido para hablar de funciones de varias variables escalares o vectoriales. Pero hay un caso a lo mejor que no cae dentro de estas familias de varias variables. En el sentido de decir, bueno, ¿qué ocurre si tomamos esta función? Es decir, ¿qué ocurre con una función, como llamarlo, alfa, que vaya de R pero a Rm? Claro, según lo que hemos estado estudiando, no es una función de varias variables porque solo depende de un único parámetro. Pero tampoco es una función de una variable real. Son funciones de una variable pero son también funciones vectoriales. Entonces, como no son exactamente las funciones de una variable real que estudiamos en las dos primeras asignaturas de la carrera, ni son las funciones de varias variables que son las que nos interesan para pegar el salto, sino que es una función de una variable pero que tiene varias componentes. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre especial a estas aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones vamos a llamarlas, también con la parte física, que es la que tiene este libro, trayectorias. Es decir, vamos a tener que este alfa, que va bien de R o bien de un subconjunto suyo, en realidad, a Rm, a cada parámetro podemos poner T, le asocia distintas componentes que son alfa sub 1 de T, alfa sub 2 de T, alfa sub 2 de T, y así hasta alfa sub m de T. Y a lo mejor podemos identificar, en vez de con alfa 1, alfa 2, alfa M a las componentes, podemos hablar de que esto de aquí sea x sub 1 de T, x sub 2 de T, hasta x sub m de T. Simplemente nuestras componentes, como digo, alfa no tiene por qué ir de R a Rm, es decir, también puede estar definida de un subconjunto menor, es decir, también podemos definirlas sobre un subconjunto y contenido en R. Lo llamamos y porque normalmente nuestro y será un intervalo. Ya sea abierto o cerrado, pero que normalmente lo sea no significa que siempre tenga que serlo, a lo mejor es una unión o a lo mejor es otro tipo de conjunto. Aunque normalmente vamos a trabajar con un subconjunto y que es un intervalo. Entonces, a este nuevo tipo de aplicación, que son las trayectorias, le queremos poner en realidad también apellido. Eso es apellido de derivable o diferenciable que le damos a las funciones de una y varias variables. Porque a fin de cuentas es una función de una variable pero que tiene varias componentes. Entonces, ¿qué podemos entender por qué esta aplicación sea derivable o diferenciable? Si nos limitamos, lo podemos hacer para todas las componentes o, en realidad, vamos a ponerlo para todas y lo vamos a ir especificando para R3. Entonces, primero nuestra definición, dada alfa que vaya de un subconjunto y contenido en R a Rm. Voy a llamar la trayectoria, que es un poco redundante, porque simplemente es una trayectoria o una aplicación que va de y contenido en R a Rm. Pero bueno, la trayectoria, diremos que alfa es diferenciable si cada componente suya lo es. En ese caso si alfa es de la forma alfa 1 alfa 2 hasta alfa M tendremos que alfa prima será simplemente la derivada de cada una de las componentes ¿vale? ¿todo bien hasta ahí? Sí Sí ¿apellidos que le podemos poner a estas trayectorias? porque aunque las cosas sean diferenciables hay veces las que queremos tener un mejor comportamiento entonces vamos a ponerle algunos apellidos en base al comportamiento que van a presentar de definición entonces diremos primero que la trayectoria alfa vamos a poner simplemente trayectoria alfa para no tener que copiar todo esto ¿no? es regular en un punto T sub cero del intervalo I donde está definida si que ocurre alfa prima en T sub cero es distinta de cero ¿vale? obviamente eso que implica que para hablar de regularidad necesito que alfa como sea en ese punto diferenciable es decir es necesario que alfa sea diferenciable en dicho punto T sub cero ¿vale? cuando hablaremos simplemente de una trayectoria regular diremos que alfa es una trayectoria diferenciable regular regular si lo es en cada punto T sub cero de I ¿por qué ponemos diferenciable entre paréntesis? porque en realidad ya hemos visto que hace falta que sea diferenciable para que sea regular es como decir bueno una función es derivable si no decimos ¿vale? una función continua es derivable ya es que tiene que ser continua si no tiene sentido y ocurre lo mismo pero bueno que es un apellido adicional dentro de que sea diferenciable dentro de que podamos calcular las derivadas de cada componente hay un caso un poquito mejor que es que ninguna sea cero ¿vale? ojo que ninguna sea cero nos referimos a la derivada de nuestra trayectoria puede tener componentes cero cuando escribimos aquí ese cero que aparece a la derecha es un abuso de notación pero en realidad esto que aparece aquí este elemento es el vector nulo de m componentes esto no es el número cero entonces que sea distinto de cero lo que significa que todas las componentes no sean cero simultáneamente pero puede haber alguna componente que si lo sea ¿vale? ¿estáis bien? siguiente concepto hemos dicho que no tenía por qué ser en realidad siempre un intervalo este conjunto y ¿verdad? eso es lo que nos gustaría a nosotros pero hay un caso en el que nosotros podemos construir trayectorias a trozos entonces inician nosotros diremos que alfa que va de i contenido en r en r m es una trayectoria o curva a trozos si ¿qué crees que tiene que ocurrir? porque está definida a trozos no sé así de simple si es que alfa es una función ¿verdad? pues esa función la puedo definir a trozos es decir si alfa es una aplicación a trozos es decir nosotros podemos descomponer este intervalo como una unión es decir nuestro alfa de t se va a expresar como una serie de funciones voy a poner un gorrito para distinguirlo alfa gorrito uno de t si el t está en un cierto intervalo y su uno un alfa gorrito dos de t si el t está en el intervalo y su dos y así hasta que lleguemos a un cierto alfa gorrito k de t si el t está en el intervalo y su k donde lo importante es que la unión y vamos a poner un simbolito que pocas veces hemos utilizado esta unión que es unión disjunta de los y su j desde j igual a uno hasta acá nos proporciona el intervalo y mayúscula o el conjunto y mayúscula que no tiene por qué ser un intervalo de acuerdo lo importante es que lo separo en trozos disjuntos pero quiero un buen comportamiento de esos trozos dentro de esa separación en trozos lo que quiero es que por lo menos haya continuidad vale es decir esta aplicación es continua en i mínimo que no sean trozos puestos por ahí separados entre sí para que sea una trayectoria tiene que haber continuidad vale entonces a eso le podemos mejorar el comportamiento cierto podemos pasar de continuidad a diferenciabilidad claro el problema es que si está a trozos es posible que en los trozos donde se están pegando las trayectorias tengamos un cierto problema y a lo mejor esos son los únicos puntos donde hay un problema es cierto que no vamos a hablar de una trayectoria diferenciable a lo mejor si lo es en cada trozo menos donde se pega bueno pues vamos a ponerle nombre también a eso es decir diremos que alfa es diferenciable a trozos hay veces que también lo ponemos de clase de uno a trozos si cada alfa gorrito j es diferenciable en el correspondiente y su j para todo j que va desde uno dos hasta k hemos dicho ¿no? perfecto ¿qué operaciones podemos hacer con estas trayectorias? porque como son funciones de una variable vectoriales podemos ver a ver cómo se suman cómo se derivan a ver qué propiedades se mantienen que nosotros sepamos de funciones de una variable bueno pues vamos a ver cuáles son las propiedades esenciales que tienen estas trayectorias proposición sean alfa y beta que van de un i contenido en r en r m trayectorias como pone diferenciables y y vamos a conseguir un cierto lambda es un escalar pero es una función escalar venga un cierto lambda que vaya de de r en r de va de i contenido en r a r una función entonces por un lado primera apreciación sencilla alfa y beta las imágenes en cada punto son vectores de rm elementos de rm esos dos elementos puedo sumarlos entonces tendría sentido plantearse que ocurre cuando yo cojo alfa y beta sumo y ahora quiero estudiar si la suma de estas dos trayectorias es una trayectoria diferenciable la primera pregunta sería si lo es o no lo es obviamente suma de trayectorias diferenciables va a ser diferenciable porque como sumamos trayectorias componente a componente porque son elementos de rm como vamos a definir ahora si esa trayectoria es diferenciable o comprobarlo precisamente porque ahí ya estamos trabajando con funciones de una variable y con funciones de una variable sabemos cómo se deriva la derivada de una suma entonces sabemos que esto es simplemente la suma de las derivadas esta igualdad nos está diciendo implícitamente mucho más nos está diciendo no sólo que alfa más beta es una trayectoria que al derivarla es la suma derivada sino que esa derivada o esa suma es una trayectoria diferenciable ¿vale? esto es como lo estándar ¿no? la siguiente parte sería bueno y si tienes una función una escala lo que pasa que en lugar de ser un escalar puede ser una función escalar también ¿qué ocurre cuando tú multiplicas lambda por alfa y todo eso lo quieres derivar? si lambda fuese un número escalar simplemente saldría fuera es una función escalar también depende del mismo parámetro que alfa vamos a poder aplicar la regla del producto porque componente a componente vamos a tener producto de dos funciones entonces estamos haciendo componente a componente la derivada de un producto que sabemos que nos va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo nos dice que también es una trayectoria diferenciable el producto de la trayectoria por una función escalar tercera propiedad ahora ahora es cuando las cosas se empiezan a complicar un poquito más porque hemos dicho vale todo esto me estaría diciendo básicamente que nuestro espacio de trayectorias tiene una estructura de espacio vectorial es lineal con respecto a la suma y ese producto ya pero con vectores hay dos operaciones que podemos hacer aparte de suma y productos por escalar y la pregunta es ¿cómo multiplico yo vectores entre sí? claro aquí ya se empieza a complicar un poquito porque queremos hablar de productos y ¿qué productos tenemos definidos nosotros para vectores? el escalar y y el otro vectorial ¿verdad? eso exactamente entonces con productos escalares si yo cojo alfa y hago el gusto escalar con beta la primera pregunta sería bueno esto va a estar definido son dos elementos de rm entonces el producto escalar va a ser una función algo de una componente de una variable ¿verdad? como función de una variable pues tiene sentido que si he multiplicado por parejas cosas que son derivables funciones de una variable que son derivables y luego las empiezo a sumar claro tiene sentido que producto da igual que sea una dos m m producto de dos funciones de una variable es derivable y cuando hago la suma la suma de cosas derivables es derivable por lo tanto tiene sentido que este producto escalar sea derivable es decir que alfa por beta sea una trayectoria diferenciable y ahora es ¿vale? sabiendo que es diferenciable ¿hay alguna fórmula que me permita relacionarlo en términos de alfa beta alfa prima y beta prima pues va a funcionar como el producto normal y corriente solo que con el producto escalar es decir vamos a tener la derivada de la primera trayectoria producto escalar con la segunda sin derivar más la primera trayectoria sin derivar producto escalar con la derivada de la segunda porque no es otra cosa que coger componente a componente hacer el producto y derivar ese producto claro cuando vas a tener una suma no hay problema porque la derivada de una suma va a ser la suma de la derivada y con cada pareja x su y y su y cuando derive esa pareja me va a quedar derivada el primero por segundo eso es el alfa prima por beta más el primero por derivada el segundo ese es el alfa por beta prima ¿de acuerdo? el problema llega ahora 4 que ocurre con alfa vectorial con beta y es un problema que a lo mejor tenemos que analizar un poquito más en profundidad ahora ¿no? ¿por qué? como fórmula como resultado final vamos a tener el mismo vamos a tener también alfa prima producto vectorial con beta más el alfa producto vectorial con beta prima eso no es la parte complicada la parte complicada es en realidad ¿cuándo está definido el producto vectorial? únicamente hemos calculado productos vectoriales en R3 ¿en otras dimensiones hay productos vectoriales? es una muy buena pregunta es decir ¿sabemos que esto es válido? si M es igual a 13 y realmente si te vas el libro este resultado no está hecho para una trayectoria que vaya de R a R M está hecho únicamente para trayectorias en R3 donde sabemos que las cosas funcionan es cierto que la propiedad 1, 2 y 3 siguen siendo ciertas siguen funcionando bien y se pueden generalizar para R M y podemos hablar de trayectorias en R2 en R3 en R4 en R17 pero esta cuarta propiedad tenemos que restringirnos al caso M igual a 3 en realidad vale para otros casos distinto de 3 no para todos pero eso viene de conceptos que son más avanzados y que tienen que ver con cosas un poquito más raras de formas diferenciales y demás ¿por qué? hay un concepto que es cuando trabajamos con esas formas bilineales y demás que funciona bien que se puede generalizar para dimensiones 1 2 4 y 8 vale si rebajamos en 1 el grado nos quedarían cosas de grado 0 de grado 1 de grado 3 y de grado 7 ese concepto un poquito más general que estudiaremos no creo que nunca en matemáticas en la UNED pero habría que profundizar por otros lados son los que nos permiten o los casos en los que podemos definir un producto vectorial de forma coherente por eso en R3 si tenemos un producto vectorial pero no somos capaces de definir un producto vectorial en R4 ni en R5 ni en R6 pero si vamos a poder hacerlo en R7 no va a ser el caso nunca vamos a tener que trabajar con eso pero que sepamos que R3 es un caso especial que hay más casos especiales y hay un porqué detrás escondido pero no podemos generalizar el producto vectorial a R4 básicamente porque estás buscando algo un elemento que sea perpendicular a alfa y a beta al mismo tiempo ¿verdad? si alfa y beta son cosas de dimensión 1 en R3 claro la variedad perpendicular es algo de dimensión 1 entonces hay una única elección posible pero cuando nos vamos a R4 eso ya tiene dimensión 2 entonces ya no hay la única elección posible entonces no podemos ser consistentes con cómo elegimos ese elemento que llamaremos producto vectorial que sea perpendicular a alfa y a beta de forma simultánea ¿vale? entonces nos quedamos con que esto funciona bien para M igual a 3 y ahí detrás una buena historia guay de por qué las cosas son como son ¿no? como ocurre en matemáticas pero es cierto que se nos escapa para esta asignatura en concreto y lo último que ya me he explicado que es regla sencillita sería regla de la cadena es decir ¿qué ocurre si aparte de sumar multiplicar hacer productos a calibertorial si yo hago una composición? es decir ¿qué ocurre cuando yo mi alfa lo compongo con un cierto lambda y quiero derivar? vamos a cambiar como el lambda ha dicho que va a ir voy a poner esta es ¿qué sé? un meta lo que sea donde aquí vamos a poner que este q para que tenga sentido es algo que va a ir de un cierto subconjunto j contenido en r ahí para que luego el alfa coja los valores del i entonces aplicamos regla de la cadena que nos va a quedar la composición de alfa prima con el q multiplicado producto normal y corriente con el q prima ¿vale? esto sería básicamente las propiedades o conceptos esenciales que podemos tener nosotros con estas trayectorias diferenciables el último concepto que nos interesa estudiar dentro de esta trayectoria sería más o menos tratar de medir como de grandes esa trayectoria entonces claro esta trayectoria depende de un parámetro si depende de un parámetro uno puede tratar de pensar visualizar que es un subconjunto de rm que debería tener dimensión 1 cuando tengo un subconjunto de dimensión 1 lo que yo puedo aplicar o tratar de calcular sería su longitud lo que llamaríamos más adelante en cuarto la medida de Lebesgue uno dimensional ¿no? que es realmente la longitud no tiene por qué ser longitud porque esto puede ser algo más complicado pero esencialmente la longitud es lo que nosotros vamos a definir aquí entonces ¿cómo podemos medir o definir la longitud de nuestra trayectoria? esta es la última definición que vamos a tener aquí definición entonces dada alfa que vaya de i contenido en r a r m definimos bueno trayectoria trayectoria diferenciable con vamos a poner t0 y t1 pertenecientes ahí definimos su longitud de arco entre t sub0 y t sub1 como normalmente ponemos simplemente l de longitud alfa de la trayectoria que estamos aplicando y va a ser la integral entre t sub0 y t sub1 como alfa es una trayectoria diferencial podemos calcular alfa prima de t sea cual sea el t que cojamos quiero que la longitud sea un escalar sea un número alfa prima es un vector entonces claro si yo dijese simplemente ah pues integro este vector nosotros podemos integrar vectores el único problema es que cuando integramos vectores el resultado es un vector con m componente y yo no quiero tener eso quiero un número ¿cuál es la forma más sencilla que tenemos de pasar de vector a escalar? coger el módulo de ese elemento entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular aquí el módulo de esta trayectoria cuando hablamos de módulo aquí lo que estamos haciendo es coger que todas las normas son equivalentes en rm la norma que estamos cogiendo aquí es justamente la suma de cada componente alfa su i prima de t elevado al cuadrado desde i igual a 1 hasta m y todo eso lo hacemos la raíz cuadrada ¿todo bien así? sí esto sería únicamente la información con este primer tipo de función que no es exactamente una función de varias variables pero tampoco es una función de una variable ¿de acuerdo? vamos a pasar ahora a lo que serían funciones de varias variables vectoriales en toda esta lección lo que hacemos son trabajar con funciones con valores vectoriales son tanto las de varias variables como esta que es de una variable entonces ¿qué era para nosotros una función de varias variables? dentro lo que vamos a hacer vamos a restringirnos ahora sí a trabajar con funciones que no vayan de rn a rm con dimensiones distintas ahora vamos a fijar la misma dimensión para poder definir ciertos conceptos que nos interesan entonces a partir de ahora vamos a considerar funciones de varias variables de la forma siempre vamos a llamar f mayúscula las de varias variables y minúscula las de una variable van a ser funciones que van de un cierto subconjunto a contenido nrn y de nuevo llegamos a rn es decir para cada punto x1 hasta xn nos van a devolver mn funciones f1 de x1 hasta xn y hasta una cierta fn de x1 hasta xn nos vamos a restringir a que la n y la m sean iguales vale entonces para estas funciones lo primero que podría pensar es a lo mejor puedo relacionar de algún modo las trayectorias con estas funciones varias variables porque a fin de cuentas es como un pasito intermedio como si yo esa flecha que va de rn a rn la rompiese en medio y ese bueno a lo mejor hay algo que va de rn a r y algo que va de rrn por ejemplo o que me permite llegar a esos distintos elementos pues va a ver un concepto que nos va a permitir relacionar ambos términos que es lo que llamamos nosotros las líneas de flujo definición todo esto si te fijas tiene conceptos muy explicados ¿no? pocos matemáticos entonces bueno ponemos bueno en las condiciones o venga en las condiciones anteriores así no tengo que copiar todo esto otra vez anteriores llamamos líneas de flujo de f mayúcula líneas de flujo de la f mayúcula a una trayectoria o no a una trayectoria sino a las trayectorias en general alfa que vaya en un cierto conjunto y contenido en r a bueno para que tenga sentido vamos a querer que lleguen al a contenido en rn tal es que lo que verifican es que alfa prima de t coincide con la composición de f de alfa de t esto sería para todo t que cojamos nosotros de nuestro conjunto y es decir que lo que estamos haciendo es buscar cuál es la composición que debo hacer para que la f aplicar la f a la trayectoria sea como derivar la trayectoria vale si te fijas en realidad esto que tenemos ahí esa igualdad que sería tú lo que lo que conoces es la f mayúcula que es la función de varias variables lo que quieres hallar por así decirlo son las líneas de flujo pero tus incógnitas son trayectorias son funciones que tienen en este caso n componentes es decir tienes n incógnitas entonces aquí tienes un sistema de ecuaciones donde en el lado izquierdo aparece la derivada de tus incógnitas y en el lado derecho una composición donde lo que estamos aplicando son cosas sobre tus incógnitas es decir que esto que tenemos aquí en realidad es un sistema de edos por suerte nosotros ya hemos cursado edos entonces ya podríamos resolver esto si queremos aunque bueno se supone que edos creo que es de tercero esta es de segundo entonces obviamente el objetivo no es que tú resuelvas estas cosas como un sistema de edos complicado o está muy pensado para que sea algo fácil de resolver o no, no lo van a poner pero bueno que sepamos que es posible calcular las trayectorias nuestras líneas de flujo ¿vale? ahora vamos a irnos a donde empiezan a ponerse las cosas un poquito peliagudas para definir conceptos de esta función de varias variables ¿por qué? vamos a volver momentáneamente a funciones de varias variables uno y vamos a recordar los conceptos que nosotros conocíamos de funciones de varias variables uno son conceptos que realmente en la UNED no se han estudiado por cómo es el libro ¿vale? pero que sí que se puede estudiar y sí que se pueden definir entonces vamos a considerar nuestra función es decir dada f mayúscula que vaya de a contenido en rn a y ahora lo vamos a hacer super general ¿vale? rm porque esto va a ser un recordatorio de conceptos generales ¿dónde? f de x sub 1 x sub 2 hasta x sub n está dado por una función f sub 1 de x sub 1 hasta x sub n y una función f sub m de x sub 1 hasta x sub n entonces decimos que si a ti te dan una función ¿cuál es el primer concepto que nosotros estudiamos asociado a esa función? sobre apellido que le puedo poner y decir la función f es continua continua es lo primero que estudiamos ¿verdad? ¿cuál es el problema? esto es una función de varias variables vectoriales entendemos porque la función f mayúscula sea continua en un punto es decir f es continua en un punto ¿cómo llamamos al punto? pues yo que sé a minúscula que sea como estamos en a ¿verdad? es un punto que tiene n componentes también ¿verdad? ¿sí? ¿qué ocurre? bueno como se define tradicionalmente si para un epsilon mayor que 0 si es un delta vale más sencillo todavía tienes una función f mayúscula que tiene m componentes y cada una de esas m componentes son son si es continuo en cada componente exactamente porque cada una de esas componentes es una función escalar ¿de acuerdo? entonces ahí es donde podemos hacer ese concepto de epsilon delta de forma sencilla que también lo podemos hacer en general pero para no tener tantas normas decimos oye pues basta que sea cada componente ¿verdad? cada componente f sub i con la i que va desde 1 2 hasta m siguiente alto evolutivo que podemos dar en cuanto a propiedades de la función f mayúscula después de contividad que es lo que solemos estudiar derivabilidad o diferenciabilidad pero pero exactamente hemos hablado siempre de derivabilidad en funciones de una variable y sin embargo derivabilidad no lo solemos escuchar cuando trabajamos con funciones de varias variables hablamos de diferenciabilidad pero es que también existe el concepto de derivabilidad lo que pasa que no sé por qué motivo es un concepto que está un poquito olvidado como que se le hace un poquito de bullying y se mete ahí en el cajón de mierda que nadie quiere y no se le echa cuenta pero son dos cosas distintas no es lo mismo derivabilidad que diferenciabilidad entonces ¿qué implica cada uno? porque que f es derivable en ese punto a que de la forma a su 1 a su 2 hasta a su n esto lo que significa es que puedo calcular la derivada parcial de f con respecto a cada variable en ese punto eso lo traducimos para nuestras funciones de varias variables como si existe lo que llamamos d mayúscula de f mayúscula en el punto a esto no es otra cosa que lo que aquí llamamos como la matriz jacobiana y esto es simplemente como decimos coger y decir voy a coger la primera función f sub 1 y voy a calcular la parcial de la f sub 1 respecto de la primera variable que es x sub 1 y esto lo voy a evaluar en el punto a a ver si esto existe porque esto es un límite y le voy a coger la derivada de la f sub 1 también pero de la siguiente componente x sub 2 y voy a ver si eso lo puedo evaluar en el punto a y así voy a hacerlo con cada una de las componentes hasta que llego a la x sub n y evalúo en el punto a pero como mi función tiene varias componentes a su vez voy a hacer este mismo proceso con cada una de las componentes con cada una de las funciones derivamos cada función cada componente respecto de cada variable y vemos si podemos evaluarla en el punto a en el que estamos estudiando la existencia de cada una de estas derivadas parciales es lo que significa que la función de varias variables vectoriales sea derivable y además en ese caso a esta matriz se le llama derivada de f vale es decir esto de aquí es lo que se llama derivada de la f mayúscula que rato ¿no? porque tú dices que yo estoy acostumbrado a que si tengo f de x igual a x cuadrado la derivada es 2x tengo una función la derivada es una función estoy como en el mismo cajoncito y resulta que aquí me dan una función y la derivada es una matriz bueno es que en realidad esta función a su vez es un vector y he derivado un vector y me ha dado una matriz bueno pues es que tenemos una generalización de lo que hacíamos con funciones de una variable es que en realidad las cosas sencillas era lo que ocurría con una variable y esto es que f sea derivable y su derivada es esta matriz que llamamos matriz jacobiana que ojo no es lo mismo que pedirle a la f mayúscula que sea diferenciable porque aquí es donde viene lo raro para que la f sea diferenciable sea diferenciable en a que nuestro punto a su 1 a su 2 hasta a su n si claro yo quiero calcular un límite límite cuando nuestro x que es un punto que tiene o traje n componentes tiende a ese punto a vale y yo quiero coger mi f y coger la f y evaluarla en el punto x y restarle lo que vale la f evaluada en el punto a y aquí realmente lo que suele aparecer es una cierta aplicación lineal evaluada en el punto esa aplicación lineal resulta que quien es justamente es la matriz Jacobiana la derivada es decir que aquí aparece coger la d f en a lo cual implica ya de entrada que diferenciabilidad es un concepto más fuerte que derivabilidad porque para calcular este límite necesito que exista ese d f de a si no es derivable no puede ser diferenciable porque no puede existir ese límite ya hay algo que falta vale y aquí multiplicamos escalarmente por el elemento x menos el a multiplicamos escalarmente cuando tenemos una función de varias variables escalar aquí no tenemos una función de varias variables escalar ¿verdad? tenemos una función de varias variables vectoriales por lo tanto esto no es en realidad un producto escalar esto es un producto normal de una matriz por un vector ¿de acuerdo? claro ¿cuál es el problema? que normalmente esto lo dividimos entre x menos a ¿verdad? eso es lo que estamos acostumbrados a hacer y pedimos que este límite sea cero este cero tiene que ser el número cero pero arriba f de x es un vector f de a es un vector vector menos vector eso sí lo puedo hacer df es una matriz x menos a es un vector ah pero yo puedo multiplicar una matriz por un vector y el resultado es un vector y si eso es lo resto el vector de antes sigo teniendo vectores el problema es que yo no sé dividir un vector entre un vector vamos a recurrir al truco de siempre como pasamos de vectores a escalares con la norma entonces aquí cogemos norma de este elemento ¿verdad? y aquí cogemos norma de este elemento si somos muy precisos hay que tener un poquito de cuidado porque esto sería la norma en rn ¿verdad? que es donde cojo los elementos x y a mientras que aquí las imágenes van a rm entonces esto sería la norma en rm que la estamos definiendo igual en este caso simplemente como la suma de las componentes al cuadrado y a esa suma le hago la raíz cuadrada pero bueno que tenemos elementos distintos cuando son funciones escalares ¿qué es lo que cambia? que arriba no hace falta coger una norma arriba simplemente tengo f de x menos f de a menos gradiente por el x menos a no hace falta poner una norma porque ya son elementos de r ¿vale? pero claro no es lo mismo derivable que diferenciable aquí vemos clara esa diferencia ¿vale? el problema es que hemos dicho ¿vale? tienes ya un concepto que es el concepto de derivada de una función de varias variables vectoriales ese concepto de derivada de tu función de varias variables es el concepto de matriz jacobiana y eso está ahí es impepinable así se define la derivada pero aunque así se defina la derivada en mayúscula eso no implica que pueda haber distintas o diversas formas de derivar esa función de varias variables hemos definido una como el concepto de derivada pero vamos a estudiar distintas formas de derivar esa función ¿de acuerdo? para esas formas para una de ellas en realidad sí que necesito pedir condiciones adicionales sobre nuestra función todo esto ha sido en general de rn a rm pero ahora lo que vamos a hacer no lo podemos hacer de rn a rm necesitamos hacerlo de rn a rn como hemos dicho que los dos espacios coincidan entonces ya sabiendo esa diferencia ahora estamos en condiciones de estudiar formas podemos llamarlo alternativas por así decirlo ¿no? de derivar una función f mayúscula que va a ir nuestro conjunto a contenido en rn a rn primera forma vamos a poner así de este modo como aunque son definiciones como lo que llamaríamos nosotros la divergencia entonces ¿cómo se define la divergencia que llamamos o bien div de f mayúscula o bien también se escribe como el operador nabla multiplicado escalarmente con la f mayúscula esto es simplemente notación podemos utilizar la notación que más nos guste ¿cómo se define? justamente como coger cada componente porque ahora tenemos la misma cantidad de componentes que de variables que de variables si mi función va de rn a rm eso no lo tenemos ¿verdad? por eso estas formas alternativas de derivar no siempre las podemos definir para cualquier función si mi función va de r3 a r5 no puedo hablar de divergencia de esa función van a ser para casos especiales puedo hacer otras cosas alternativas pues lo que vamos a hacer ahí va a ser coger la primera componente f sub 1 y derivarlo respecto de la primera variable coger la segunda componente f sub 2 y derivarlo respecto de la segunda variable vamos a hacer eso con cada una de las componentes y como tengo ahora funciones escalares de una variable lo que podemos de varias variables lo que podemos hacer es simplemente sumar estas funciones y a esto le llamamos nosotros divergencia que si nos fijamos con respecto a la información bueno como f es una función vectorial de varias variables sigue teniendo su derivada su matriz jacobiana solo que ahora al ir de rn a rn también esa matriz jacobiana es una matriz cuadrada entonces justamente estamos cogiendo la diagonal de esa matriz cuadrada y estamos sumando es que hay un concepto que podemos aplicar sobre matrices que sería la traza de esa matriz jacobiana de f mayúscula de acuerdo el otro caso especial es lo que vamos a llamar nosotros el rotacional y este es un caso más especial todavía porque para hablar de rotacional necesito vamos a poner aquí un solo entre comillas para n igual a 3 es rotacional igual podemos escribirlo r o t de la f mayúscula o podemos expresarlo como nabla vectorial con f mayúscula claro en esta notación si a lo mejor simplemente lo llamamos rotacional pues me dice bueno y porque solo para n igual a 3 cuando lo expresamos justamente como el producto vectorial ahí ya se ve que hay problemas hemos puesto el solo porque vamos a hacer una especie de trampa en el caso n igual a 2 realmente solo lo podemos definir tal cual para n igual a 3 y como se define para n igual a 3 aquí es donde vienen distintas cosas que esto es seguramente lo primero que uno veía en física en bachillerato antes de estudiar matemáticas realmente tú lo puedes definir componente a componente ese componente a componente realmente viene de decir coge el determinante como estamos acostumbrados a poner en bachillerato diciendo componente y componente j y componente k con nuestros vectores unitarios primero vamos a coger local el vector parcial respecto de x parcial respecto de y y parcial respecto de z porque cuando tenemos 3 variables podemos en lugar de llamarlo x1 x2 x3 nos gusta x y z y ahora vamos a poner las 3 componentes la f sub 1 la f sub 2 y la f sub 3 lo ponemos así porque muchas veces hemos aprendido cómo hacer productos vectoriales de vectores de r3 que sería ah claro pues tú coges la componente y y desarrollas por adjunto respecto de cada componente en realidad que sería la componente y viene este producto autocruzado que sería calcular justamente más grande sería la parcial de f3 respecto de y menos la parcial de f2 respecto de z cuando nos vamos a la componente j aparecería derivar f3 respecto de x menos la de f1 respecto de z y como la componente j al hacer el adjunto le cambiamos el signo en realidad sería derivar f1 respecto de z menos derivar f3 respecto de x y la componente k la componente z sería derivar f2 respecto de x menos derivar f1 respecto de y si nos fijamos justamente aquí interviene f2 f3 y z la que falta en la x la primera componente en la segunda la que falta en la y en la tercera la que falta en la z realmente rotacional se define como este vector que tenemos aquí ese vector de tres componentes lo que pasa que solemos pasar en el 99% de las ocasiones por escribir el determinante de ese modo porque es la regla mnemotécnica que tenemos para calcular esos productos escalares de acuerdo pero claro como se trata de un producto escalar aquí lo que decimos de que esto está realmente bien definido para n igual a 3 decimos lo del solo porque lo podemos extrapolar de un modo hacer una especie de mini trampa para n igual a 2 ¿por qué digo mini trampa? porque vamos a ponerlo y ahora tú me dices si estás de acuerdo con este razonamiento ¿no? entonces podemos definir entre comillas el rotacional en el caso n igual a 2 es decir cuando tenemos una función f mayúscula que va de un conjunto a contenido en r2 a r2 ¿cómo es r2? pues diríamos pues a un punto x y le hace corresponder f1 de x y y f2 de x y ¿verdad? entonces tomamos de este modo ¿quién sería nuestro rotacional de la f mayúscula? es decir este concepto de gradiente vectorial con la f mayúscula claro ¿cuál es el problema? el problema es que si yo esto lo coloco como hacíamos antes con una especie de producto determinante etcétera ¿verdad? diría ah bueno claro pongo el vector y gorrito pongo el vector j gorrito ¿verdad? aquí viene ahora la parcial respecto de x y aquí viene la parcial respecto de y ¿cierto? y pongo aquí la f sub 1 y aquí pongo la f sub 2 ya y ¿cómo hacemos un producto vectorial de una matriz que no es cuadrada? claro no tiene mucho sentido pero tú imagínate que ahora dices mira la isla j era una ayuda tú quitas la fila de la isla j ¿verdad? y quitas la fila de la isla j que te queda te queda una matriz 2 por 2 ¿verdad? te diría claro no si me queda solo parcial respecto de x parcial respecto de y f1 y f2 eso sí lo puedo hacer ah pues eso no sería justamente tomar aquí y decir esto es parcial de f2 respecto de x menos parcial de f sub 1 respecto de y ¿verdad? perfectamente válido ¿cuál es el problema? a ver es que en verdad el producto vectorial es un vector esto es un escalar bueno ¿vale? para que sea perpendicular lo que voy a hacer es todo esto decir que es la componente cagorrito porque así obviamente f1 o la f ¿qué le ocurre? la f solo tiene componentes x y ¿verdad? no tiene componente en y gorrito y en j gorrito por lo tanto como lo otro no tiene componente x y sino solamente en z el producto vectorial es perpendicular es decir el producto escalar de su doble elemento es 0 y lo mismo con el nabla claro pero aquí es donde yo no esto ya es una cosa personal mía yo no termino de estar de acuerdo con este concepto porque entiendo que es un modo como de definirlo para el caso inferior n igual a 2 porque parece raro que para 3 exista y para 2 que es más sencillo no exista el concepto de rotacional y hay gente que lo define con el vector y hay gente que lo define sin el vector hay gente que dice en el caso n igual a 2 el rotacional es un vector que es 0 0 componente k y la componente k vale esto hay gente que dice el punto escalar vectorial el rotacional es un elemento un escalar ahora bien se supone que yo estoy trabajando en r2 para mi no existe r3 yo no se lo que es la componente k borrito no lo se porque no existe no es claro cual es la trampa por así decirlo la trampa que se está haciendo es a esa matriz le estás añadiendo una componente z gorrito un derivado respecto de z y abajo un 0 es que en realidad lo que hemos hecho para llegar a esto ha sido escribir aquí el i gorrito el j gorrito el k gorrito pone aquí parcial respecto de x parcial respecto de y y parcial respecto de z y aquí pongo f sub 1 que depende solo de x y y aquí pongo la f sub 2 que depende solo de x y y aquí pongo un 0 entonces claro cual sería la componente y gorrito la componente y gorrito sería deriva 0 que es 0 y deriva algo que depende solo de x y respecto de z te sale 0 claro deriva cual es la componente j gorrito derivas el 0 respecto de x que es 0 y deriva la f sub 1 respecto de z que sale 0 y luego al final te sale el cagorrito entonces claro cual es la trampa el modo de definir el rotacional en el caso bidimensional es interpretar que mi función de r2 a r2 en realidad es una función que va de r3 a r3 solo que no interviene la variable z y la componente f3 es nula entonces realmente no estamos definiendo el rotacional para caso en igual a 2 porque no es un vector de dos componentes es que no lo estamos definiendo porque no se puede definir el rotacional para en igual a 2 a ver que lo hacemos es imposible si yo tengo dos vectores en r2 es imposible que tú encuentres siempre un tercer vector que sea perpendicular a los dos dados hay casos en los que sí pero si los dos vectores son paralelos siempre puedes encontrar un vector perpendicular a los dos si los dos vectores son perpendiculares no ahí tampoco puedes ¿verdad? entonces realmente en el caso de r2 el único caso en el que yo puedo dar los dos vectores es encontrar un tercer vector que sea perpendicular a esos dos es en el caso de que los vectores sean paralelos ahí sí ya pero es que quieres definir algo que no se puede definir en r2 y la trampa que haces es ir de r3 bueno vale es ese concepto ya por último para terminar ya que hemos visto estos conceptos ¿verdad? que serían los dos modos por así decirlo que tenemos de derivar en los casos especiales que serían mediante rotacional y divergencia pues vamos a ver cómo podemos juntarlo todo cómo podemos juntar derivadas del rotacional de la divergencia con escalares y las propiedades de suma producto y cociente es cierto que hay ciertas propiedades que se verifican es decir teorema voy a unificarlo en un único teorema no hace falta ponerlo en dos teoremas o bueno vamos a ponerlo en dos porque una es escalar y otra es vectorial es decir sea f le ponemos f minúscula para que sea una función la ponemos de a contenido en r n a r vale realmente vamos a hacerlo aquí vamos a ir ya únicamente a r3 vale que es una función escalar con f que es de clase c2 de acuerdo entonces que podemos afirmar nosotros sobre esta función como es de clase c2 eso que implica implica que existen todas las derivadas parciales de orden 2 y todas son continuas genial ¿por qué pedimos que sea de clase c2? porque por un lado por ser una función escalar lo que yo puedo calcularle es el gradiente ¿verdad? para este gradiente vamos a tener ahora una función vectorial que va de r3 a r3 para funciones de vectoriales de r3 a r3 yo lo que puedo calcular es el rotacional ¿verdad? es decir el nabla vectorial con esto que es lo que sería el rotacional del gradiente si te fijas lo que vamos a hacer va a ser volver a derivar cada una de las componentes del gradiente que ya eran derivadas entonces por eso necesito que sea de clase c2 que existan esas derivadas parciales pues lo que nos dice este resultado es que siempre que calcules rotacional del gradiente esto es cero ¿vale? y un teorema similar lo tenemos para el caso de funciones vectoriales lo que pasa que en funciones vectoriales el modo derivar no va a ser con el rotacional sino con la divergencia es decir sea f mayúscula una función que va de a contenido en r3 a r3 función vectorial con nuestra función f mayúscula también de clase 2 entonces lo que vamos a tener es que si yo calculo como es una función vectorial a esta puedo calcularle el rotacional por ir de r3 a r3 en r3 donde tenemos ese rotacional bien definido pero entonces ese rotacional va a ser de nuevo una función de r3 ¿verdad? y a esa función de r3 puedo calcularle el gradiente esa divergencia el operador nabla es decir a todo esto le calculamos el producto escalar con el nabla que esto sería la divergencia del gradiente de f o simplemente sería la divergencia del rotacional de la f pues esto sale también siempre 0 último concepto que vamos a introducir aquí hemos visto que ocurre cuando hago gradiente rotacional o divergencia rotacional ¿no? pero vamos a ver que ocurre cuando hago divergencia con gradientes aquí le hemos puesto divergencia con gradientes y eso va a ser un nuevo concepto es decir dada f una función que ha contenido en rn a r necesito que sea una función escalar vamos a pedirle de nuevo que f sea de clase c2 se define en laplaciano de f como en cuanto a notación depende casi siempre nosotros lo hemos visto en análisis de Fourier ¿verdad? como el delta de f es cierto que tenemos otra notación distinta que es el operador nabla cuadrado f esta notación ¿por qué viene? porque esto es precisamente coger el gradiente de f y a este gradiente le vamos a calcular la divergencia es decir que esto es justamente la divergencia del gradiente de f entonces como hacemos nabla por nabla por eso muchas veces la notación es nabla cuadrado esto es simplemente notación ¿vale? entonces ya con este concepto vamos a dar un resultado que nos va a decir cuáles son o cuál es el modo de comportarse que tienen todos estos modos de derivar entre sí que más o menos lo que quiero que vea es que siguen reglas lógicas que no es que alguien diga ah pues yo me he inventado que esto salga así no no vamos a ver que tiene un porqué y vamos a ir deduciéndolas ¿no? suposición vamos a poner como siempre f minúscula o la minúscula para las escalares y la mayúscula para la vectoriales es decir sean f g que van de a contenido en rn a rn funciones escalares y la f mayúscula y la g mayúscula que va de a contenido en rn a rn funciones vectoriales yo lo pongo en general de rn a rn y luego siempre que aparezca un rotacional que sepamos que eso es únicamente para n igual a 3 lo pondremos también ¿vale? entonces por un lado cosas que más o menos tienen sentido ¿no? que ocurre cuando yo calculo el gradiente de la función f más g f más g es una función derivable y su derivada es justamente la derivada de f más la derivada de g que son los gradientes también cuando tenemos escalares es decir si yo calculo gradiente de un lambda por f esto nos va a quedar lambda por el gradiente de la f y aquí es sea cual sea lambda escalar no función sino un escalar directamente ¿vale? ¿qué ocurre con el producto? f y g son funciones escalales entonces yo puedo tener sentido estudiar qué ocurre con f por g aquí aplicamos la regla del producto y nos quedaría la derivada de f por g más la f por la derivada de la g que son nuestro gradiente y lo mismo ocurre con el cociente es decir yo puedo calcular quién sería el gradiente de f partido de g que nos va a quedar la derivada del primero que sería gradiente de f por el g menos la f por la derivada de g y todo eso dividido entre e cuadrado obviamente esto es válido únicamente donde e sea distinto de 0 ¿vale? esto sería que ocurra con las funciones escalares vamos a pasar ahora a las funciones vectoriales ¿verdad? es decir seguimos aquí con nuestras propiedades propiedad 5 con funciones vectoriales primer modo sencillo sería bueno si puedo calcular la divergencia pues vamos a estudiar qué ocurre con la divergencia de una suma ¿verdad? como es simplemente sumar componente a componente y luego vamos a derivar cada una de esas componentes y sumarlo pues son operaciones de unas variables que puedo hacer de forma sencilla y nos queda la divergencia de la f más la divergencia de la g bueno y cuando nos vamos ahora al rotacional que es donde decimos esto es válido únicamente para el caso n igual a 3 ¿qué ocurre con el rotacional de f más g? va a ser igual al rotacional de f más el rotacional de g y aquí ya sabemos que esto es para n igual a 3 ¿verdad? bueno vamos a empezar a complicar un poquito las cosas ¿qué ocurre si yo tengo una función f que es escalar y la multiplico por una función f mayúscula que es vectorial el resultado es una función vectorial ¿verdad? pues de esa función vectorial el modo que tengo de derivar primero sencillo era con divergencia ¿qué ocurriría con divergencia? que lo que nos gustaría es que aquí apareciese el qué si te fijas la f mayúscula es una función vectorial como estoy multiplicando por la f lo que hago es multiplicar cada componente por la misma función y luego aplico divergencia entonces aplicar divergencia es derivar cada componente que es un producto entonces hago un producto ¿verdad? pero claro si hago un producto lo que voy a hacer es la regla del producto pero vamos a hacer la regla del producto de forma sensata si yo derivo primero la f la f ¿qué tipo de función es? ¿cuál de las dos f? la f minúscula perdón la f es la pregunta trampa la f sería de Pineda ¿no? la f minúscula es una función escalar entonces si digo derivada de f minúscula sería gradiente de la f minúscula si la voy a multiplicar por la f mayúscula ¿qué va a ocurrir? la divergencia es un número ¿verdad? entonces el resultado final tiene que ser un escalar f mayúscula es vectorial gradiente es vectorial ¿qué tengo que poner ahí en medio? producto escalar ¿verdad? y ahora sumo la primera sin derivar que sería la f minúscula por la derivada de la segunda ¿cómo deriva la segunda para que el resultado sea un escalar? con la divergencia porque si cogiese el rotacional el resultado sería un vector ¿vale? bueno es que no solo puedo tener dos funciones que sea una escalar y la otra vectorial ¿verdad? también podría tener dos funciones vectoriales ¿no? y con dos funciones vectoriales ¿qué ocurre si yo hago f vectorial con g? y quiero calcular como esto es una nueva función vectorial ¿verdad? quiero calcular la divergencia de esta nueva función vectorial pues ahí tienes que usar el rotacional ¿no? exactamente porque claro si yo quiero multiplicar las dos ¿verdad? ¿ahora qué tiene que hacer? voy a coger el rotacional de la f piensa que divergencia ¿qué va a ser? divergencia es un número el rotacional es un vector ¿entonces qué tengo que hacer? un producto escalar con la g ¿verdad? y me va a quedar menos la f producto escalar con el rotacional de la g ¿de acuerdo? realmente aquí aparecen como propiedades los dos teoremas que hemos puesto antes ¿no? es decir que la divergencia que la divergencia rotacional es cero y el rotacional de cadiente es cero ¿verdad? eso lo puedes poner como propiedad o realmente como resultado que tenemos ¿no? siguiente propiedad que tenemos aquí hemos dicho que calculo divergencia de f con la f mayúscula ¿verdad? pero también puedo coger la f con la f mayúscula y como esto es una función vectorial en lugar de derivarla mediante la divergencia la quiero derivar mediante el rotacional ¿verdad? que es otro modo de derivar funciones vectoriales ¿no? dice vale ¿qué me gustaría que apareciese aquí? misma regla del producto pero tengo que derivar cada cosa de forma consecuente ¿no? si derivo lo primero lo primero es la f minúscula que es una función escalar entonces tiene que aparecer gradiente de la f minúscula ¿verdad? pero claro si luego aparece la f mayúscula sin derivar el rotacional es un vector gradiente de f es un vector f mayúscula es un vector ¿qué tengo que hacer con esas dos cosas para que el resultado sea un vector? si hago producto escalar me sale un número producto vectorial exactamente hacemos el producto vectorial de estas dos cosas y luego diríamos ah pues misma regla de producto de sumar cada una ¿no? ahora sería la primera sin derivar por la derivada de la otra ¿verdad? ya le dice ¿de qué modo tengo que derivar la f mayúscula? como f mayúscula es una función vectorial si fuese divergencia me sale un número y número por número es un número rotacional exactamente pues va a ser rotacional de la f mayúscula y además aquí pongo un producto normal y corriente no es un producto escalar ni nada es simplemente multiplico cada componente del vector rotacional por la f minúscula para que así sume vector con vector ¿vale? siguiente propiedad 10 ¿y con el laplaciano? claro porque el laplaciano al final es derivar dos veces ¿verdad? si yo hago f por g realmente si uno lo piensa esto es derivar y otra vez derivar ¿verdad? si derivas una vez ya hemos visto que nos quedaba la suma de estas derivadas ¿verdad? si vuelve a derivar ¿qué nos va a quedar? realmente es aplicar las propiedades que ya hemos visto el cuadrado de la suma claro estas dos cosas que serían funciones vectoriales ¿verdad? entonces ¿qué vuelves a derivar? derivas esto derivas esto y derivas la suma de las dos o sea que ¿qué nos va a quedar? la primera ¿qué sería? primera sin derivar o bueno depende de cómo lo quieras poner ¿no? si pones primero cojo la f y la derivo dos veces ¿no? eso sería el laplaciano de la f de la f por la g sin derivar ¿verdad? más vas a derivar la f y la g entonces diría derivada de la f producto escalar con la derivada de la g ¿verdad? pero luego vas a hacer la derivada de la g con la derivada de la f te va a quedar lo mismo ¿no? entonces va a ser dos veces esta derivada y por último la f sin derivar y vas a derivar dos veces la g pero que realmente son la primera que ya hemos visto pero aplicada a estos casos particulares ¿vale? y ya por último ¿qué haríamos? bueno nos quedan dos lo pongo aquí abajo lo pongo 11 que sería si yo cojo el gradiente de f y cojo el gradiente de g y a esto le hago el producto vectorial la función que me da es una función vectorial ¿verdad? entonces puedo calcularle la divergencia a esta función vectorial ¿cierto? que diría a es lo que tenemos aquí ¿verdad? si te fijas el 11 es un caso particular del 8 pero con funciones f y g mayúscula muy concreta ¿no? la que sería el rotacional del gradiente de la f pero de nuestro resultado que hemos visto aquí ¿cuánto vale el rotacional de un gradiente siempre? cero entonces claro si el rotacional del gradiente es cero cero por g es cero pero es que luego le voy a restar el gradiente de f por el rotacional del gradiente de g ¿pero cuánto vale el rotacional del gradiente de g? cero también si hago cero menos cero ¿qué nos queda aquí? cero eso es usando la propiedad 8 y el teorema que hemos visto ¿verdad? y por último ¿qué ocurre cuando aquí explicamos una especie de regla de la cadena o de producto ¿no? que sería si calculo la divergencia pero de f gradiente de g menos e gradiente de f esto realmente es un gradiente de una recta ¿verdad? entonces ¿qué nos quedaría aquí? sería igual que aquí nos ha quedado la de la suma ¿verdad? aquí nos va a quedar la f y vuelvo a derivar el g ¿verdad? que me quedaría el gradiente cuadrado de g o el laplaciano y resto la g por el laplaciano de la f ¿por qué solo esto? ah, porque cuando derive la f que va a ser gradiente de f gradiente de g y deriva la g que va a ser gradiente de g gradiente de f una está sumando la otra está restando se me compensa y nos queda justamente esta expresión es una especie como de cuadrado suma por diferencia cosas así que parecen ¿no? parecen por buscarle una analogía a las propiedades que nosotros conocemos ¿vale? es cierto que son muchas propiedades realmente el objetivo no es que tú tengas que memorizar todas estas propiedades sino que entiendas cuál es el proceso mental para decir qué es lo que tiene sentido que ocurra aquí por así decirlo ¿no? es decir vamos a tener las reglas habituales de derivación pero de una forma lógica si estoy calculando divergencia entonces ¿vale? voy a separar un producto pero voy a derivar cada una de esas partes de forma acorde a lo que quiero obtener realmente simplemente eso que sepamos más o menos trabajar con las distintas formas de derivar que tenemos para funciones escalares y vectoriales ¿vale? y con eso ya lo tenemos todo listo ¿vale?